Mi nombre es Andrés Bernasconi, soy cofundador de Iguanafix.com. Mi nombre es Juan Patricio Pardo, soy de la empresa Edward. Mi nombre es Diego Aini, soy cofundador de Novachem. Soy Augusto Mustafá, fundador de Elipants. Mi nombre es Daniel Salomón y mi empresa se llama Comprandoengrupo.net. Mi nombre es Diego Martínez, soy socio fundador de la empresa Vior. Mi nombre es Sebastián Estrañeri, soy el fundador de VU Security. Soy Cecilia Retevi de Solvers. Solvers es una plataforma online para encontrar empleadas domésticas y prestadores de servicios para el hogar. Novachem es una empresa argentina donde nosotros desarrollamos principios activos para la industria cosmética. Mi nombre es Nicolás Araujo, soy uno de los fundadores de Bandit. Somos un punto de encuentro entre empresas y profesionales del perfil digital. Bueno, en un año nos vemos con la idea de empezar nuestra expansión internacional. Y en un año el objetivo es multiplicar por cinco las ventas actuales. Estamos iniciando en un mes aproximadamente la construcción de nuestra propia planta. En un año nos vemos habiendo regionalizado toda la tarea de inclusión financiera en Latinoamérica. En cinco años veo Iwanna Fix entrando en Estados Unidos y en Europa. Nuestro objetivo es cotizar en el 2022 en el NASDAQ. En cinco años veo que VU puede ser una de las compañías que esté albergando a los nuevos especialistas en ciberseguridad en Latinoamérica. Mi sueño siempre fue hacer de una marca internacional, desde Argentina para el mundo. Así que en cinco años podamos cumplir este desafío. En cinco años esperamos haber aportado nuestro granito de arena y poder transformar de alguna forma y hacer más eficiente el trabajo de las empleadas domésticas en Latinoamérica.